Bloquean la circulación vehicular en el Boulevard Solidaridad y Calle Machaca en la Colonia Palo Verde por reparaciones. Esto sucede debido a que el día de ayer se abrió un socavón el cual se tragó la llanta de un vehículo de carga. Según autoridades, el hoyo fue causado por la ruptura de una tubería de 36 pulgadas que está ubicada en el lugar. Dicha tubería cuenta con más de 28 años, por lo que será sustituida por una nueva. Se espera que el tráfico vehicular por esta vialidad esté suspendido por lo menos tres semanas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.